Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión una previa del Gran Premio de Qatar 2021 de Fórmula 1. Bueno, como sabemos, para este próximo domingo 21 de noviembre se va a disputar la primera versión 2021 del Gran Premio de Qatar de la actual temporada de Fórmula 1. Y bueno, decirles que ya van quedando solamente tres competencias para que esta apasionante temporada termine. Quedan, aparte de Qatar, que será este mismo fin de semana, quedan Arabia Saudí y Abu Dhabi. Todas estas tres son en Medio Oriente y bueno, en Medio Oriente Asiático. Y además, como sabemos, se va a correr en el circuito de los Seil, el mismo circuito en el cual también corre en este mismo país el MotoGP. Y bueno, además espero otra victoria más de Max Verstappen para que le impida en esta ocasión ganar la competencia a Lewis Hamilton. Para que siga ampliando su ventaja en el campeonato y se convierta en el primer piloto neerlandés en ser campeón mundial de Fórmula 1. Y bueno, así que espero eso de parte de Max Verstappen. Y bueno, ya hay más. Con esto me despido. Adiós, comifuera. Chao. Chao.